Muy buenos días con todos y sean bienvenidos al Seminario Miércoles Portador en su formato digital. El día de hoy tenemos como invitada a Angelina Galucho con el tema cómo prepararse para una misión comercial. Angelina es una profesional con amplia experiencia en los negocios internacionales. Cuenta con un MBA en liderazgo global, economía y negocios internacionales por la Universidad del Estado de Nueva York y actualmente se desempeña como consultora para la Oficina Comercial del Perú en Nueva York. Antes de comenzar voy a dar pase a Sergio para algunas breves indicaciones. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Invitamos a todo el público a participar con sus comentarios y sobre todo etiquetar a alguien que esté interesado en este tema de cómo prepararse para una misión comercial. Asimismo, los invitamos a que nos puedan decir de dónde nos están viendo. Sabemos que nos ven desde distintas partes del Perú, así que siéntanse libres de poner de dónde nos están viendo. Asimismo, no se olviden de compartir este video y etiquetar a alguien que esté interesado en este tema. Bueno, sin más preámbulos, damos pase a Angelina. Angelina, bienvenida. Buenos días, soy Angelina Galucho, asesor para la Oficina Comercial del Perú en Nueva York. También asesor para, consultor para el programa PAI, que es el programa de apoyo a la internacionalización. Estoy aquí hoy día para hablarles de cómo prepararse para una misión comercial y tener éxito en la misma. Muchas gracias, Angelina, por esta breve introducción. Pero coméntanos, ¿qué es una misión comercial y qué consideraciones debían tomar en cuenta las empresas para poder participar en una? Una misión comercial es básicamente una visita al exterior, al extranjero, donde ustedes tienen un mercado target. Es decir, si ustedes planifican una visita a un grupo de clientes en determinado país, esa es una misión comercial. Hacer una agenda de visitas durante una serie de días, algunos días que ustedes quisieran permanecer en el lugar y visitar por lo menos una cantidad de clientes que les signifique el éxito de ese viaje. Eso es una misión comercial. Es decir, contactar con clientes en el exterior. Muy bien, bienvenidos. A las personas que recién se están conectando, los invitamos a que puedan formular sus preguntas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de ellas. Bueno, Angelina, ¿cómo saber si mi producto es apto para el mercado de destino? Mi recomendación siempre es, si ustedes no han hecho exportaciones previas, es contactarse con PromPerú. Por ejemplo, existe un programa que es la ruta exportadora. La ruta exportadora les enseña a saber si su producto es bueno, si está calificado para el mercado exterior y sobre todo para el mercado de destino al cual ustedes han escogido. Es muy importante que ustedes pasen por todos los pasos y todos los procesos de la ruta exportadora. Tienen los pasos desde el inicio para evaluar si su producto está calificado para entrar a ese mercado hasta lograr el último paso que es la exportación. Y en el caso de una empresa con un potencial exportador y que no tenga contactos comerciales, ¿quién podría brindarle una agenda de visitas? En el país de destino tenemos oficinas comerciales que son las OSEX, las OSEX de diferentes ciudades, diferentes países. Les aconsejo siempre que primero contacten a PromPerú. Si ustedes son del sector textil, contacten a las personas del sector textil. Si ustedes son del sector agroindustrial, pues contacten a las personas encargadas en PromPerú del sector agroindustrial. De tal modo que les puedan dirigir a qué destinos llegar y también evaluar el producto. Son dos versiones diferentes para que ellos, a través de ellos, puedan ustedes presentar hacia las oficinas comerciales y ellos puedan agendarles las visitas a diferentes clientes dentro de la base de datos que ellos pueden tener. Listo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debería contactarme con PromPerú o las OSEX para tener apoyo en el armado de agendas? ¿Cuánto tiempo de anticipación considerarías? Usualmente recomiendo que el contacto debe hacerse por lo menos unos tres meses de anticipación. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas, en cualquier rubro, tienen ya sus agendas, tienen sus visitas programadas o su tiempo programado, muchas veces hasta cuatro o cinco meses. De tal modo que si ustedes se programan con la anticipación debida, esa agenda puede lograrse a tiempo. Nunca programen una agenda una semana antes a la cual ustedes han decidido viajar. Porque generalmente, si ustedes van a viajar, no deben decidirlo una semana antes. Primero porque los pasajes y estadías son mucho más caros. En cambio, si ustedes preparan una agenda con toda la anticipación del caso, no solamente les va a evitar un costo adicional por el pasaje que puede costar muy caro o la estadía muy cara. Y, por último, no conseguir la cita, siendo que es muy cercana a la fecha que ustedes están programando, de tal modo que se pueda lograr esos días de visita, agendas que puedan ocupar durante las horas en que están en cada día. Es decir, digamos que si tienen una agenda en la mañana, se pueden lograr dos o tres visitas dependiendo de las distancias. Y eso es algo que yo quisiera mencionar ahora en cuanto a lo que es distancia. Y podemos observar en un mapa cuánto, digamos, para conocer las ciudades. Por ejemplo, aquí vemos en este mapa de Estados Unidos, dónde están las ciudades ubicadas. Si ustedes quieren programar una visita a Nueva York y luego quieren programar una visita a California, tengan en cuenta que la única forma de trasladarse es vía aérea y que un vuelo son aproximadamente seis horas desde Nueva York a California. De tal modo que si ustedes quieren programar visitas a Nueva York y a California, programen un total de días dentro de cada ciudad de modo que puedan trasladarse. Igualmente, si ustedes programan Nueva York, dentro de Nueva York hay distancias que son bastante largas. Entonces, las citas deben programarse con un tiempo prudencial para que ustedes se puedan trasladar de un lugar a otro y puedan llegar a tiempo. Eso es sumamente importante porque no llegar a tiempo no es una buena carta de presentación. Ok. Para aquellas empresas que están interesadas en participar en misiones comerciales, no se olviden que pueden ingresar a través del portal Match, que a continuación debe estar apareciendo por sus pantallas. Es www.match.promperu.gb.p, justo aquí, en el cual van a encontrar las próximas actividades de promoción comercial, como tanto una rueda comercial, una misión comercial, y sobre todo pueden encontrar los criterios de participación. Bueno, continuando con la ronda de preguntas, quisiéramos saber cuántos días deberían permanecer una empresa y cuánto son la cantidad de visitas o citas que deberían desarrollar durante un día. ¿Cuál es recomendable? Usualmente, yo sugiero que un programa de visitas podría durar aproximadamente entre tres y cuatro días, no más, porque en cada día se puede programar un promedio de unas cinco visitas si los lugares no están muy lejos unos del otro, ¿no? Tengan en cuenta, por ejemplo, si ustedes van a Nueva York, las distancias pueden ser cortas si las empresas se encuentran cerca una a la otra. Las distancias pueden ser largas, obviamente, si una empresa, por ejemplo, está en Manhattan, la otra puede estar en Brooklyn, entonces el tiempo de traslado puede ser de media hora a una hora, dependiendo el medio de transporte que ustedes puedan tomar para poder trasladarse y llegar a ella. Entonces, con el apoyo de las OSEX, que ellos sí conocen cuál es la distancia y dónde queda cada empresa, eso les va a servir a ustedes como pauta para programar cada visita en el horario de un día, ¿no? O dos o tres, los días que ustedes quieran quedarse. Entonces, eso es básicamente mi recomendación para cuando ustedes programen la cantidad de visitas cada día. Y lo que sí les recomiendo es que cuando ustedes hagan una misión comercial, procuren dedicar el tiempo exclusivamente para la misión comercial. Si ustedes tuvieran algún evento personal, por favor, ese evento personal, traten de separarlo completamente del tiempo en que ustedes están programando las visitas para que no se cruce con las horas de las citas que ustedes ya deben tener agendadas, ¿no? Muy bien, listo. Vemos que hay bastante interacción por parte del público, vemos que nos están viendo desde varias partes del Perú y también del extranjero. Un saludo a todos. Tenemos una pregunta de Jocelyn DC. Un saludo, Jocelyn. Su pregunta es, ¿me conviene llevar un traductor para participar o es posible que la OSEX me facilite uno? Ustedes pueden hacer ambos. La OSEX puede facilitarles un traductor en el caso de que ustedes no sepan hablar el idioma del lugar de destino. No estamos hablando solo de Estados Unidos, estamos hablando de cualquier país en el mundo en el cual ustedes quieran dirigirse, sea Estados Unidos o sea cualquier país en Europa. Las OSEX tienen personal adecuado o pueden contratar a alguien si no lo tuvieran disponible, ¿no? Porque a veces ellos pueden tener una serie de eventos y el personal que tiene cada OSEX, que generalmente no es que sean demasiadas personas, a lo mejor tienen otros eventos. Y entonces ellos pueden contratar algo y ya ustedes pueden directamente tratar con ese traductor, ¿no? Pero sí, las OSEX generalmente les brindan ese tipo de apoyo. Ok. Tenemos una pregunta de Celia. Buenos días. ¿Qué acciones deben realizar las empresas luego de haber participado en una misión comercial? Tenemos una diapositiva que me gustaría mostrar sobre la secuencia de lo que es las misiones comerciales antes y después. Como la pueden ver, ¿no? Aquí tenemos toda la preparación durante la visita y después de la visita, ¿no? Durante la visita hemos hablado que hay que llegar con puntualidad, que deben tener ustedes sus muestras que sean impecables, que sean de primera clase, ¿no? Y deben también llegar a tiempo, como les dije, estoy repitiendo un poco, en realidad post-visita ustedes tienen que tener contacto directamente con el cliente que han visitado y continuar esa relación. No la pierdan porque no se trata de hacer una visita y luego se olviden de que ya lo visitaron y después nomás les contestan los correos o las llamadas telefónicas. Si ese cliente está interesado en algún producto que ustedes han mostrado, pues muestren también ustedes el interés recíproco de atenderlo. Para eso han hecho ese viaje. Contestarle los correos, ser puntuales en las respuestas y ser rápidos en sus respuestas. No demoren más de un día en dar una respuesta porque en el periodo en que ustedes se demoren habrá otra empresa que puede llegar a ese cliente y ustedes pueden perder el contacto. La post-visita es tal vez más interesante y más importante que la visita inicial porque eso va a llevarlos a ustedes a que la relación sea continua y duradera. Muy bien, listo. Tenemos una pregunta de Juan Carlos Mendoza Rodríguez. Un saludo, Juan Carlos. Su pregunta es, ¿cómo debo hacer el ingreso de mis muestras? ¿En mi maleta las OSSEC nos ayudan en ese aspecto? Las OSSEC son oficinas de mucho apoyo. Realmente, ustedes pueden contar con las OSSEC si tuvieran, por ejemplo, si ustedes van a una feria y para no cargar con ustedes las muestras, las pueden enviar previamente, las pueden enviar por un courier, puede ser un DHL o un Federal Express que pueda llegar rápidamente y las OSSEC pueden apoyarlos en ese sentido. El hecho de llevar muestras en una maleta puede conllevar a tener problemas con la aduana en Estados Unidos. Tal vez ustedes puedan llevarlas, pero deberían llevar todos los documentos necesarios para poder ingresarlo, como muestras de feria. Entonces, si van a hacer eso, tienen que llevar una factura comercial que sea sin valor comercial y deben señalar que son muestras para feria. Pero esas muestras ustedes deben regresarlas con ustedes. deben mostrar a la aduana de Estados Unidos cuando salen que están retirando las muestras del mismo modo en que ingresaron al país para evitar cualquier inconveniente. Pero mi mejor sugerencia es que ustedes puedan enviar las muestras con anticipación, que ya estén allá. De ese modo, se aseguran que las muestras llegaron y las OSEX pueden ayudarlos a que se reciban en destino. Y ya ustedes solamente podrían colocar sus muestras si van a una feria o si van a la misión comercial. Ya saben que las prendas están ahí o sus productos están ahí para poder transportarlos en los momentos de las citas. Que generalmente las citas suelen ser acompañadas por una persona de la OSEX. Y eso es importante porque les puede dar tal vez más respaldo en cada una de las citas que ustedes tuvieran en el lugar de destino. Aquí tenemos una pregunta de Pedro Saldarriaga. En Estados Unidos es un poco difícil contactar las cadenas de supermercados ya que trabajan con brokers. ¿Hay alguna forma de contactar directamente ya que con estos intermediarios? Sí. Las OSEX generalmente tienen una base de datos que pueden contactar directamente a los brokers si fuera el caso o a través de los mismos supermercados. Hay una relación en el caso por ejemplo de Nueva York hay una relación bastante estrecha con la mayoría de supermercados y se conoce a quienes son los compradores. En algunos casos son brokers pero cuando son cadenas muy muy grandes tienen incluso cada tienda tiene un comprador. Tengan en cuenta que los supermercados en muchas en muchas ocasiones son supermercados que si bien están dirigidos por la misma razón social los manejan un grupo de empresas es decir son una especie de franquicia pero dependen directamente de en el caso por ejemplo voy a poner un ejemplo como ShopRite ShopRite es una de las empresas bastante grandes de cadena de supermercados en Estados Unidos ShopRite tiene como corporación a Wakefirm que es la empresa compradora pero cada cada supermercado tiene sus propios compradores o ellos pueden ver hay personas encargadas que pueden ver las mercaderías y sugerir al comprador que eso es lo que necesitan y está el proveedor de tal modo que ellos puedan directamente contactar al comprador para que se compre el producto de ese proveedor siendo que eso es lo que necesitan y lo que está buscando el mercado pero el apoyo que se tiene de las SOS es bastante bueno bastante amplio ustedes pueden confiar directamente con ellos para contactar las SOS como les dije al inicio diríjense a PromPerú y PromPerú una persona especializada de PromPerú hará el contacto con las SOS para poder presentarlo y hacer la agenda de visitas cuando ustedes programen sus misiones comerciales sí bueno la siguiente pregunta bueno en principio lo último que detalló Angolina básicamente responde a la pregunta de Dori y Susana que efectivamente el primer paso es contactarse con PromPerú para previamente luego tener en contacto con las SOS tenemos una pregunta de Cupido Peluches al ir a una emisión comercial es mejor solicitar una visa de negocios o de turismo les recomiendo que soliciten una visa de turismo porque generar una visa de negocios es mucho más engorrosa y las embajadas generalmente les piden una serie de requisitos que tal vez ustedes no puedan presentar en un periodo corto si es que el viaje está por realizarse digamos en un mes o dos meses una visa de turista es mucho más rápido si ustedes piden una visa de negocios tendrían que presentar por ejemplo si van a ir a una feria el pago de la feria tendrían que presentar cartas de la feria y las invitaciones que ustedes puedan tener de parte de la organización ferial pienso de que si tienen todo eso no va a ser ningún problema en que les den la visa de negocio pero mi sugerencia es una visa de turista es mucho más práctico si ustedes ya tienen una visa de turista no necesitan sacar ninguna otra visa con esa visa pueden ingresar y pueden hacer negocios porque lo único que ustedes van a hacer es contactar clientes de tal modo que no van a llevar mercadería y venderla y entregarla porque ustedes no la van a llevar con ustedes mismos ustedes van a contactar el cliente van a tomar pedidos posteriormente van a despachar la mercadería de acuerdo a las especificaciones o de acuerdo a lo que el cliente les está solicitando ¿no? Ok aquí tenemos una pregunta de Sofía quisiera saber ¿qué errores son los que cometen por lo general las empresas al momento de participar en una misión comercial? Generalmente los errores son llegar tarde no llevar muestras no llevar suficiente muestras son dos cosas diferentes algunos no llevan muestras solamente enseñan fotografías ¿no? entonces si ustedes van a una misión comercial lo primero que ustedes tienen que hacer es prepararse para las muestras necesitan tener una buena variedad de muestras de tal modo que sea que atraiga al cliente que ustedes puedan venderle si tienen un solo producto definitivamente pueden presentar la variedad del producto para que este producto tenga una mejor acogida pero si ustedes no van con muestras definitivamente ¿qué es lo que van a vender? ustedes necesitan tener el producto en la mano enseñar sus cualidades enseñar el tipo de producción enseñar las bondades del producto ¿no? no pueden ir sencillamente a decir yo fabrico por ejemplo estos anteojos ¿no? y solamente mostrar una fotografía debe mostrar el producto para que el cliente lo pueda tocar apreciar ver si realmente es práctico si funciona o no funciona todo eso entonces les pido que deben tener siempre las muestras además por ejemplo si ustedes tuvieran si ustedes fueran del sector textil les recomiendo siempre que vayan con una con una tablet donde ustedes tengan un lookbook para que les muestre la variedad de productos que ustedes tienen al cliente les puedan decir bueno tengo este producto además yo confecciono tal y tal estos otros que aquí están las fotografías no necesitan ir con un cargamento de productos basta llevar con ustedes una muestra significativa es decir unas tres cuatro o cinco prendas que puedan mostrar y el resto lo pueden mostrar a través de lookbook con fotografías para que el cliente tenga una mejor idea de todos los productos que ustedes pueden ofrecer o que pueden trabajar entonces pienso que es la mejor manera la manera más práctica de cuando ustedes visitan al cliente yo quisiera agregar algo no solamente el producto también es muy importante hay una secuencia de de cosas que se tienen que aprender en una misión comercial es muy importante que ustedes aprendan de la cultura de la otra persona del país una de las cosas más importantes es que cuando ustedes van a una misión comercial vayan bien presentados vayan bien vestidos no se vistan de fiesta vístanse de negocios una manera digamos clásica donde no presenten tantos colores en su vestido porque eso puede alterar a la otra persona entonces ustedes tienen que conocer cuál es la cultura de la otra persona punto número uno punto número dos al momento de saludar den la mano es muy importante que solo den la mano un apretón de manos es el saludo formal cuando se visita a un cliente por primera por segunda por décima y centésima vez así sean muy amigos y recuerden siempre que los clientes son clientes por muy cercana que pueda llevarse la relación con el tiempo los clientes son clientes en el negocio son cliente proveedor no no hablo de que tiene que haber un hielo entre el cliente proveedor pero sí acuérdense siempre de mantener esa distancia para que nunca se rompa ese vínculo del negocio que es serio porque el otro problema que se puede presentar es que cuando se crea una amistad puede conducir a que de pronto ese cliente deje de ser serio y después pueda no pagar los pedidos que ya tiene en misión por otro lado también les aconsejo de que sean muy puntuales si se dice que ustedes tienen que llegar si se acuerda a las 9 de la mañana no lleguen a las 9 y 10 o 9 y 20 no hay tolerancia pero si ustedes tienen un percance traten de enviar un mensaje o tratar de llamar por teléfono para avisar de que hay algún percance sea de tránsito porque hay mucho tráfico o cualquier otro percance eso es muy importante quedar bien no se presenten sin que hayan avisado que están llegando más tarde procuren no llegar tarde procuren siempre llegar mucho más temprano de la hora pactada porque el hecho de llegar tarde es sencillamente la carta de presentación si el cliente es muy estricto les va a decir si ustedes llegan tarde a la cita pues de repente si yo pongo un pedido el pedido me va a llegar mucho más tarde del tiempo en que yo he programado y eso hay que tomarlo en cuenta pero rigurosamente ¿no? básicamente es eso lo que les aconsejo de cuáles son las pautas que tienen que tener durante las visitas ¿no? no sé si hay alguna otra pregunta bueno Angelina básicamente vemos que para participar en una misión comercial se requiere de inversión respecto a ello ¿qué nos podrías comentar sobre las alternativas de financiamiento que ofrece el estado peruano para las empresas exportadoras que deseen participar en estas plataformas comerciales? existe un programa que es muy beneficioso para los empresarios en este momento y es multisectorial es no solamente para el sector textil sino también para agroindustrias y otros sectores yo les aconsejo que vean se dirijan hay la página web para poder dar mayor información que es el PAI es el programa de apoyo a la internacionalización y es las tres de dobles PAI punto o RG punto PE esa es la página web que tal vez puede aparecer en pantallas en algún momento ¿ok? donde ustedes pueden buscar información este programa es un programa que lo maneja el Mincetur con el operador que es ADEX y es un programa de cooperación internacional con el Swiss Contact para los beneficiarios de este programa ellos les otorgan en distintos niveles una cantidad de dinero que son fondos no reembolsables en el cual el programa pone el 80% de los fondos y el beneficiario que son las empresas tienen que poner un 20% del presupuesto hay distintos niveles ustedes pueden ver en la página web el programa de los niveles en que consta para que ustedes se puedan acoger a esos programas tienen que pasar por una evaluación hay requisitos y lean cuáles son las bases de tal modo que ustedes puedan presentarse y puedan presentar toda la documentación en este momento hay una convocatoria abierta que está abierta hasta el 14 de junio y aquellos que alcancen a esta convocatoria a la convocatoria actual pueden presentarse pueden acudir también a ADEX donde les pueden dar una mayor información al respecto en persona pueden buscar una cita ustedes pueden contactarse en ADEX con el señor Juan Carlos Prada o con la señorita Adriana Castillo que son las personas indicadas para este programa para el programa del PAI que es el programa de apoyo a la internacionalización este programa es básicamente para incrementar las exportaciones es potencializar las exportaciones de modo tal que ustedes puedan crecer en el tiempo y se puedan mantener ellos les dan beneficios que cubren por ejemplo en algunos casos los pasajes la estadía puede ser la participación en ferias siempre y cuando ustedes no tengan un beneficio de parte de otra entidad estatal entonces eso tienen que tomar en cuenta que si en caso la tuvieran que esta otra entidad estatal les pagara la feria a través del PAI ustedes pueden conseguir el apoyo financiero para los pasajes la estadía y los viáticos eso sí lo cubre hay algunas de las otras cosas que puede cubrir por ejemplo como el mejoramiento de la página web o el mejoramiento en cuanto a de repente a fotografías que ustedes quieran insertar en la página web ese tipo de de apoyo si lo pueden tener cualquier otro tipo de apoyo tendrían que consultarlo directamente con las personas indicadas en el PAI para que ustedes puedan acogerse al programa es un programa muy beneficioso de modo que les pido si ustedes están interesados no dejen de participar de aplicar a ello traten en la medida de lo posible de conseguir la mayor cantidad de información después de esta convocatoria es probable que hayan por lo menos unas dos convocatorias más que serían cada dos meses aproximadamente si ustedes no logran participar en la convocatoria que está abierta todavía procuren tener toda la información y la documentación posible para que puedan presentarse en las futuras convocatorias y no pierdan esta oportunidad que es una ventana abierta a poder llegar a los mercados de destino que a veces por falta de financiamiento ustedes no pueden llegar ok antes de cerrar nuestra sesión en vivo quisiéramos que nos pueda recapitular los puntos más claves para poder participar en una misión comercial creo que podemos ver la diapositiva que presentamos en algún momento donde podemos indicar allí todos los pasos vamos a seguir y además quisiera después de ello por un instante mírenlo y luego pasar cuáles son las ferias del sector textil por ejemplo a las cuales ustedes pueden acudir son las ferias internacionales es muy importante que ustedes tengan en cuenta ser puntuales programar sus viajes con por lo menos unos tres o cuatro meses si es posible de anticipación para que puedan tener una buena agenda que las OSEX puedan apoyarlos en programar sus agendas para los días que ustedes programan estar traten de no solo estar un día en un lugar porque no van a conseguir muchas citas pero por lo menos unos dos o tres días mínimos para que las citas sean suficientes y se justifique un viaje de tal naturaleza lo otro es que sus muestras deben ser impecables deben tener un buen surtido de muestras y tener una presentación en un lookbook donde ustedes puedan mostrar todo el resto de productos que ustedes pueden ofrecer y posteriormente continuar la relación a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas de modo que esa visita no solamente sea una visita un mero viaje para el momento sino que esto se plasme en un negocio a mediano y corto plazo y no sea un viaje que se hizo un gasto y no se logró el negocio bueno vamos cerrando con esta transmisión digital muchas gracias Angiolina por tomarte el tiempo de poder comentarnos sobre este tema que es muy interesante que podríamos tener mucho más tiempo para hablar asimismo también agradecer a todo el público que nos ha estado siguiendo en la transmisión y ha participado con sus preguntas no se olviden de seguirnos por nuestros canales que son twitter facebook youtube linkedin donde constantemente ponemos información relevante de de promperú de todas las subdirecciones de marca país turismo y exportaciones asimismo no se olviden que la próxima semana tenemos nuestro seminario miércoles del exportador presencial la programación la van a poder poner la van a poder ver en nuestra página de cisex que ya está completamente ahí justo se encuentra el enlace cisex gov.p donde van a poder ver la presentación para la próxima semana por último no se olviden que tenemos nuestros canales de atención canal presencial canal por correo electrónico y canal telefónico que en la parte de abajo van a aparecer los datos del canal telefónico que justo ahí aparece y el canal por correo electrónico cualquiera de los tres canales atendemos consultas relacionadas a exportaciones por último no se olviden de compartir este vídeo bueno muchas gracias hasta una próxima edición más